¿Cuál es el problema que hay hoy y qué es lo que están reclamando ustedes? O sea, porque problemas hay varios, como por ejemplo que nosotros después de 34 años de servicio estamos sin trabajo. Eso para nosotros en particular es un problema grave y que no se reconoce en algunos derechos. Pero el problema más grave de todos es el servicio de emergencia que está planteando la Intendencia. O sea, que va a tener consecuencias graves y es a lo que nosotros queremos hacer hincapié en que ya toda esta guerra mediática y este corte de diálogo por parte de la Intendencia, o sea que nosotros veníamos dialogando con el Ministerio, con la Intendencia, si bien todavía no nos habíamos puesto de acuerdo, pero esa última respuesta del Intendente de cortar el diálogo y activar el Plan B famoso, va a tener consecuencias negativas para todos. Nosotros nos quedamos sin trabajo, es una consecuencia muy negativa. Pero estás hablando de tu caso en particular. No, no, de los 133 guardavidas de Rocha, que vienen cumpliendo el trabajo de forma continuada en todas las temporadas. O sea, nosotros nos quedamos sin trabajo. ¿Vos fuiste el primero, negro? Yo fui el primero, sí, con otros compañeros, fuimos lo que realmente, o sea, iniciamos el trabajo de guardavidas en Rocha en el año 81. Nos dejan sin trabajos a los 133, por diferencias de criterio que nada, nada tienen que ver con la anualidad. O sea, hay un discurso, por eso que digo que la guerra mediática, o sea, no va a llevar a buen puerto, porque hay un discurso, por parte de la Intendencia, que nosotros pretendemos trabajar los meses de la temporada y cobrar todo el año. O sea, eso no es así. Eso hay que, o sea, hay que dejarlo de lado de una vez por todas. ¿Y cuál es el reclamo económico que hacen hoy? Hoy no hay. Hoy en día, hoy en día, allá de la propuesta del Ministerio, que era muy, no tiene nada que ver con la presupuestación. Muy por debajo de lo que tenía. Sí, básicamente era aceptar eso y negociar algunos puntos de eso, pero no tuvimos la oportunidad de sentarnos como estamos contigo ahora con el Intendente. Nosotros le enviamos nuestros puntos, o sea que era muy acorde con eso, e inmediatamente salía una nota que había un plan B. ¿Ustedes ya consideran que cedieron un par de veces en este proceso? Un par, no, mucho más de un par. Muchos más. Se bajaron, sí. Sí, para nosotros ya el conflicto estaba, era más que nada bajar a trabajar por la gente, por el trabajo. Acá lo que hay, o sea, el punto de base es el siguiente. O sea, nosotros en un principio lo que sí hicimos fue plantear una fórmula en base a lo que tenemos, ¿verdad? En base a lo que tenemos que es una fórmula de franqueo que se llama, ¿sí? O sea, por eso a veces la gente no entiende bien y creo que hay que explicarlo bien. ¿Qué es el franqueo? Son horas extras trabajadas, porque nosotros trabajamos 102 días, 1100 horas. Claro, 1100 horas, sin descanso. El sábado, el domingo, el primero que todo el mundo va a la playa a disfrutar o para ir a comerse su asadito. Nosotros trabajamos. Todos los días de corrido. De corrido. Turismo, carnaval, o sea, todos esos feriados a nosotros nos generan horas extras. Esas horas extras, nosotros ya convenimos con la intendencia, ¿sí? De que no se cobran, se franquean. ¿En qué nos favorece eso a nosotros? Que el periodo de contrato se extiende. Seguimos teniendo cobertura médica durante esos meses, que es hasta junio. Nos da hasta junio. Hasta julio. Junio. 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 Nosotros lo que hicimos fue, ¿verdad? Que nos favorece como trabajadores, o sea, extender ese contrato. Pero atendiendo, ¿verdad? A lo que dice siempre la intendencia, que no tiene recursos y todo eso, dijimos, bueno, vamos a plantear una fórmula que con la misma plata, pero con un régimen de seis horas, o sea, nosotros pasamos a cobrar menos salario, nos disminuíamos el salario, pero extendíamos el contrato. ¿Por qué? Porque el régimen de seis horas nos daba más franqueo. Lo que disminuía en salario se estiraba en el año, o sea, era básicamente la misma plata dividirla en el año, o sea, para que se entienda. Y la plata, lo que explicaba él del franqueo, es cobrar tus horas extra en vez de cobrar en el mes que la hiciste. Cuando terminás de laburar, se te van agregando adelante. O sea, si yo generé ocho horas extra, se agrega un día más de contrato. A cada ocho horas extra que trabajo, se va agregando para adelante. Y nosotros hacemos tantas horas extra que llega hasta, son dos meses y poquito más de... Ahora, ¿qué puede pasar en los próximos días si no hay acuerdo? ¿La playa puede quedar sin vigilancia? Primero en lugar, te quería decir que todo eso que nosotros habíamos plantado hace rato que quedó de lado, digo, está. Y en segundo lugar, con la pregunta que estás diciendo, o sea, hoy la playa está sin vigilancia. Sí, pero por eso, ¿va a seguir así? Va a seguir así hasta que se resuelva, eso es lo que dice el intendente, ¿verdad? Nosotros no tenemos nada que ver con todo eso, hasta que se resuelva ese plan B, que es un llamado a piloto de moto de agua, con rescatista y enfermero. Sí. O sea, va a cubrir creo que 20 puestos, o sea, la intención es esa cubrirla si consigue esa gente, que bueno, esa propia gente está corriendo un riesgo que capaz que no sabe, digo, es medio... No son guarda de vida. Irresponsable, digo, poner a trabajar gente que no está capacitada para cumplir con la tarea, ¿no? A ver, o sea, nosotros podemos acá decir un montón de cosas que, a ver, que están mal, ¿sí? Y las consecuencias que va a haber. La intención nuestra en este momento es, más allá de nosotros, el trabajo nuestro y todo eso, o sea, que no ocurra lo que estamos seguros que va a pasar. ¿Qué es? Y va a haber accidentes. Ayer ya hubo rescates, ¿no? En Rocha. Salió que hubieron tres, pero en realidad hubieron cuatro. ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Quién fue prefectura a rescatarlos? No. No, surfistas. Surfistas. Ayer hablé con uno, fui a la arena y me acerqué porque me enteré que hubo y él me contaba cómo fue el rescate, ¿viste? Que hasta la pasó mal él haciendo el rescate y todo, y no fue de prefectura. Prefectura fue después a tomarle los datos a una de las víctimas, pero a tomar datos. No había prefectura. O sea que surfistas fueron los que rescataron a esta gente. Afortunadamente fueron días de olas. Los días que hay olas, hay muchos surfistas en la vuelta y muchas veces ellos están ahí, ven la situación, son amigos nuestros un montón, a veces hasta colaboran con nosotros y todo, y bueno, resolvieron situaciones que por suerte estaban. O sea, hoy no hay ola porque hoy capaz que no están los surfistas y no sé qué pasa. ¿Y prefectura está preparada como para cuidar las playas? Prefectura colabora con nosotros tradicionalmente, colabora, o sea, es un trabajo conjunto, pero son tareas diferentes. O sea, nuestras tareas de prevención, rescate o auxilio, ¿sí? Y maniobras de primeros auxilios si son necesarias. ¿Está? En caso de que nosotros tengamos un problema donde yo no... A ver, yo te puedo decir, no, ahí no debes bañarte, ¿verdad? Porque esa zona es peligrosa y te va a pasar algo, pim, pum, pa. Te puedo decir todo lo que quieras. Pero si vos te tiras el agua yo no te puedo agarrar de cogote y sacarte de los pelos. Pero, ¿no? Te doy un ejemplo, como cuando veo un perro que tiene una actitud también, ¿viste? Voy a hablar con el dueño, le digo, ¿viste, pa, que tenga cuidado, que es peligroso, que a ver si se lo puede llevar de la playa. Si el tipo no me da pelota yo tengo que llamar a prefectura. O sea, yo no puedo agarrar, pelearme con él. Prefectura, o sea, nos complementamos, digamos. Es lógico, ¿no? O sea, ellos, o sea, esos son militares. Nosotros somos civiles. O sea, por algo del año 34 los guardavidas son civiles. ¿Por qué? Porque es un ámbito recreativo. O sea, por eso, desde el año 34, que se creó el cuerpo de guardavidas, ¿verdad? Tiene un carácter civil, ¿sí? Sí, a veces tenés que acudir a prefectura, ¿verdad? Para que ayude en un caso de desacate. Pero no en el rescate en sí. En el rescate en sí, no. Pero no en el rescate en sí. Ellos tienen nada. No saben ni nada. O sea, la mayoría de los vanileros que están en playa no saben nadar. No están acondicionados para esa función. El País publicó ayer que la Intendencia de Rocha prohibió los baños en tres playas consideradas peligrosas por sus corrientes. ¿Esto efectivamente se concretó? ¿A ustedes les consta? No, no tenemos idea de eso. Salió en el país. Sí, La Aguada, Santa Teresa y Barra del Chuy. Sí, sé que los vecinos, lo que escuchamos fueron los vecinos de la zona, ¿no? Sobre todo mucha gente de Rocha va ahí y no estaban, como es la playa, digamos, de Rocha, ¿viste? La Aguada y estaban como muy... Sorprendidos con esa noticia, ¿no? ¿Qué piensan ustedes de esa prohibición? Pues es muy raro que se prohíba a la gente... Bueno, no sé si lo puede hacer. Tendrá que poner un cordón de militares. No sé cómo se hace. No entiendo cómo prohibís que la gente entre al agua. Digo, o sea, sí lo podés prohibir, pero no lo podés aplicar. No es inaplicable. Es inaplicable. El intendente de Rocha, Aníbal Pereira, salió a desmentirlo. Dijo que no, que no es posible, que la gente se puede bañar en cualquier lado. Bueno, me parece bien, claro. El país dice que consultó al secretario general de la intendencia. Otra pregunta que se hace la gente siempre, y que ustedes la recibirán a menudo todos los veranos, es por qué en Rocha los guardavías a las 7 de la tarde termina el turno y no hay más vigilancia. El turno de ustedes es de 11 a 19, 8 horas, y después de las 7 de la tarde, cuando la playa está llena generalmente, porque hay mucha gente, sobre todo mucha juventud, se van los guardavías. ¿Por qué pasa eso en Rocha y por qué en Montevideo, por ejemplo, hay dos turnos de 6 horas y la vigilancia es más larga? Es un problema de que, o sea, nosotros apenas con el grupo que tenemos, trabajando 8 horas sin descanso todos los días, porque ni siquiera logramos que la intendencia nos dé personal como para tomarnos días de descanso. O sea, es bastante complicado. Entonces, es una utopía que está muy lejos en Rocha poner dos turnos de 6 horas. Sería lo ideal. Es lo que pasa en Montevideo. Nosotros ya hemos planteado alguna alternativa, atendiendo esa dificultad que alega Rocha, de poner casillas con tres guardavidas, donde, o sea, no cubrís las 12, pero de repente cubrís 10, 9 horas. O sea... Sí, que uno entre a las 10 de la mañana, de 10 a 18, y otro de 12 a 20, qué sé yo. Ya eso... Lo que pasa es que tiene que haber dos siempre por torno. Siempre tiene que haber dos juntos. Nosotros planteamos que entre 1 a las 8, hasta 12, de 4 a 8, y los otros van cubriendo y así siempre hay dos, ¿viste? Claro. Con tres. Pero, como dice él, no hay ni para cubrir la extensión de playa, hay menos para cubrir más horarios. O sea, nosotros ni siquiera estamos pudiendo cubrir nuestro planteo, porque hay que saber que nosotros somos asesores técnicos. O sea, desde hace 34 años somos asesores técnicos de la intendencia. O sea, dentro de la intendencia no hay un departamento de guardavidas. No hay un jefe de personal o un director de servicio, como de repente hay en Montevideo, que decide técnicamente. No, las cosas técnicas en el departamento de Rocha son el que asesora es la asociación de guardavidas de Rocha. Sí, todos los años cuando terminamos la temporada hacemos un informe de manera honoraria, en el que le informamos a la intendencia a reclamos de la comunidad, cantidad de rescates, todo un informe de... Carencia de servicio. Claro, aparte, si corriera el horario de ustedes, para las 20 horas es como correr una sábana, claro, te tapás para acá, te tapás los pies porque a la mañana... No, y a veces nos dices de hacer el horario cortado también. Y ahí lo que pasa es que en la hora del corte, cuando la gente se va a comer, que queda vacía la playa, ¿viste lo que pasó ahora que rescataron surfistas? A veces lo que pasa es que cuando hay más gente se ayuda. En esa hora, en ese corte, hay poca gente. Entonces el que se ahoga ahí por ahí está solo, o hay alguien que no lo pueda ayudar y es fundamental nosotros. Seguro. ¿Y qué pasa en esa hora? ¿Y qué pasa en la hora esa del mediodía? Esa hora... Entre la una y... Entre las doce de la tarde y las doce de la tarde. Esa hora que... Nosotros ahí tenemos un grave problema, porque esa hora que inclusive no es recomendable para estar al sol y todo eso, no sé qué. O sea, normalmente el público que va esa hora es imprudente. Es imprudente en su conducta en cuanto a bajar a esa hora a la playa, pero es imprudente también en el mar. En el mar. O sea, que es la gente esa que va entre las doce del mediodía y las tres de la tarde. Y lamentablemente la estadística nos da que a esa hora tenemos más rescates que de mañana temprano. Mirá. Entonces esa hora no la podemos desatender. Pero bueno, pero extendemos hasta, como tú decís, hasta las diecinueve. Y es como tú decís, ahora no cambió el horario. O sea, que las diecinueve ya sería más tarde, sería más apto. Bueno, pero lo que tú decís es totalmente cierto. A mí a veces me da vergüenza, me cambio. Me cambio, porque me da vergüenza irme a las diecinueve horas de guarda vida. De guarda vida. Cruzándome con la gente que está bajando para la playa. De hecho hacemos, yo he hecho el año pasado, hice tres rescates. Fuera horario. Siete y media. Un montón. Nos quedamos y está muy lindo y vemos que esto no da más. Mirá cómo está. ¿Ahí les pagan horas extras? No. ¿No las pasás tampoco? No, no. Y si la Intendencia quisiera hacer un llamado a nuevos guarda vidas para hacer dos turnos de seis horas, ¿hay? ¿Guarda vidas? ¿Hay guarda vidas? ¿En Uruguay? ¿Sin trabajo? Sí. Sí, muchos. Sí, sí, sí. Se acaba de terminar un curso en Rocha ahora. Rocha hizo un curso de guarda vidas, el curso de guarda vidas del ISEF. Pero Rocha lo llevó, la propia Intendencia de Rocha lleva un curso de guarda vidas, ¿sí? Al departamento de Rocha, cosa por la que nosotros venimos luchando, pero desde el principio, ¿sí? Para que la gente de Rocha tenga oportunidad de desarrollarse en esta área, que es la gran dificultad que tuvo Rocha toda la vida. Por eso hay muchos guarda vidas que trabajan en Rocha, ¿verdad? Que no son en Rocha, capaz que la mitad no viven en Rocha. No sé, por ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque, o sea, en el interior suceden esas cosas, ¿verdad? No está bueno. Ahora se está descentralizando un poco, pero a veces hay cosas que no llegan al interior. Te das cuenta que en Rocha una vez llegó el curso de guarda vidas y ahora llegó por segunda vez, ¿sí? Y se generan algunos guarda vidas de ahí de Rocha que me parece espectacular. Ojo, pueden trabajar en cualquier lugar del país, ¿sí? No tienen por qué necesariamente trabajar solo en Rocha. En guarda vidas puede elegir trabajar en la brigada que le guste más, ¿no? Bien. Bueno, les agradezco por estos minutos, que tengan suerte y ojalá esto se solucione rápido y puedan bajar a la playa a trabajar también ustedes. Y bueno, sí. Queremos dejar en claro que queremos que se restablezca ese diálogo que se cortó abruptamente, que no fue para nosotros de manera correcta, y que se restablezca ese diálogo para poder bajar y que no pase lo que está pasando el fin de semana, el domingo, porque realmente es complicado para nosotros y además de tener él 30 años y yo 10 años de trabajo, hay que darlo en la calle así. Claro, claro. Pero el que pierde más es el usuario. O sea, perdemos trabajo, el intendente va a perder mucho prestigio, sí, todo. Pero el que pierde de verdad acá, ya sabemos bien. Gastón, Cauli, gracias. Muchas suertes. Gracias a vos.